En todo el tiempo de mis canas, en el cielo de la luz En los días cantados en cada cuerpo En todo el fuego de mis manos, en todo el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo Corazón llegado, todo lo que he escuchado y todo lo que sueño cuando estando en ti. Un sorpreso, un soledad en un abrazo, todo lo que sueño cuando estando en ti. Un sorpreso, un soledad en un abrazo, todo lo que sueño cuando estando en ti. Un sorpreso, un soledad en un abrazo, todo lo que sueño cuando estando en ti. Un sorpreso, un soledad en un abrazo, todo lo que sueño cuando estando en ti. Un sorpreso, un soledad en un abrazo. 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 Un saludo. 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 Un saludo.